De qué me ha servido tu amor, de qué si ya todo acabó Te di lo que nadie te dio, te amé como nadie te amé De qué me ha valido quererte, de qué si no puedo ya verte ¿Por qué sin razón me has dejado? ¿Por qué de mi amor te has cansado? Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor De qué me ha valido quererte, de qué si no puedo ya verte ¿Por qué sin razón me has dejado? ¿Por qué de mi amor te has cansado? Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido, creyendo en tu amor